Súper, hiper, mega bien. Casito me atraso. Un minutito, un minutito. Estaba dando clases en el curso completo, como siempre saben. Pero acabamos con las cositas. Miren, aquí estábamos haciendo estos ejercicios. A ver, chicos. Déjenme borrar toda esta página. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer el cuestionario completo, completito que enviaron ayer. Para que a ustedes les vaya súper bien y entiendan. Déjenme borrar toda esta página. Listo. Ahora sí, coméntenme. Voy a prender sus comentarios. Coméntenme qué tal les está yendo. De qué parte están conectados. Alexis, buenas noches. Hola, Berrito, buenas noches. Emilia Sánchez, hola, Emilia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un abrazo a la distancia. Gabriela Olis, buenas noches. Profesor Ismael Remache, también siempre conectado. Pendiente de estas clases. Buenas, buenas, buenas. Buenísimas, dice Rando. Buenas noches, profe. Justin, hola, buenas noches. Edgar Armijos, también saludos. Listo. Saludos a todos, chicos. Antes de iniciar, pues. Buenas noches desde Milagro, dice Javier. Antes de iniciar, copien el link y compartan en sus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram. Y pongan ahí. Ahorita iniciamos el en vivo donde vamos a resolver este cuestionario. A ver, tienen 10 segundos para compartir. Aquí desde el oriente, dice Daniel, también conectadísimo. Qué chévere. Verónica, buenas noches, profe. Desde Riobamba, dice. Mónica, buenas noches. Sol Morillo. Antonio Bon. También conectado. A ver. El temario. Agüita, agüita. Ustedes también, antes de iniciar la clase, vayan a traer mucha agüita. Porque toca hidratarnos, ¿verdad? Toca tomar bastante agüita para iniciar la clase, ¿ya? Dice, profe, ¿ya salieron las preguntas de referencia? Sí, eso vamos a resolver. Antonio Bon. Buenas noches, profe, dice Jesús Ortiz. Hola, Jesús. Michelle. ¿Qué tal, Michelle? Qué chévere. Olis, aquí también conectada, Michelle. Qué gusto, qué gusto tenerte aquí también, Michelle. Desde el triunfo, dice. Listo, vamos a ver. Miren, vamos a resolver el cuestionario. Pues el cuestionario, pues les he enviado, miren, en el Telegram. Aquí está el grupo. Recuerden cómo se unen a este grupo. Pues aquí en la lupita, aquí en la lupita, solo ponen profe David y les aparece, miren, y les aparece el grupo, ¿no? Les aparece este grupo. Y se unen ustedes y pues ahí van a estar todos los documentos que les comparto cada clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué documento vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar con el que les envié ayer, ¿verdad? Ayer les envié. Ah, ojo, ya está el test de orientación vocacional antes de empezar la clase. Miren, ya está el video. Si acaba la clase de hoy, pues traten de ver este video que está súper chévere, que es de orientación vocacional. Y aquí está el test, ¿no? Aquí está el test que deben contestar, que deben contestar ustedes. ¿Sí? Y luego ver el video para que vean sus resultados, ¿ya? Listo. Dice, hola profe, hola, hola, listo. Vamos a ver, chicos, voy a apagar un ratito sus comentarios. One moment, please. Y vamos a ver este archivo, ¿dónde está? Los puntajes, miren, también les envié los puntajes referenciales, ¿no? Referenciales que siempre les actualizan a los puntajes. Entonces, estos son los últimos puntajes que enviaron a propia Cenecir, ¿ya? Pero es para que tengan una idea de qué puntaje necesitas para agronomía, para ingenierías, para arquitecto, para medicina, etc. O qué puntajes se necesitan en la técnica del norte, en la de central, en la politécnica, en Guayaquil, en Cuenca, en... Ahí están todas las universidades, ¿ya? Y aquí está, miren, guía de estudio. Vamos a ver todos estos ejercicios. Vamos a ver toda la parte matemática, lógica y abstracto, ¿sí? Ya saben que eso es lo que les enseño en este canal. Todo lo que tiene que ver con mate, tres cosas, ¿no? Numérico, lógico y abstracto les enseño en este canal, ¿ya? A ver, dice aquí. Bueno, vamos a ver desde el inicio. Miren, aquí está una guía de estudio para que tengas más o menos una idea de qué es lo que te van a tomar. Entonces, yo sí necesito que saques tu cuadrinito porque vamos a ir anotando el tema que se refiere cada pregunta. Vamos a ver cuántas preguntas tiene que usted cuestionar y te voy a decir qué tema te van a tomar. Y vamos a hacer una reflexión, si es que ya hemos visto en clases anteriores, pues, estos temas, ¿no? ¿Están listos, chicos? ¿Están listos o no están listos? Den el poderoso like. Pongan, sí, listos. Ahorita voy a aprender sus... ¿Están listos, sí? Profe, pero esa guía está engañosa, dice. Ya vamos a ver, Daya. No está engañosa, está fresca. O engañosa por lo que está fácil, dices tú. Por ahí sí puede ser, ¿no? No hay que confiarse. Aquí hemos hecho muchos ejercicios más difíciles, ¿verdad? Priscila dice, para derecho, ¿qué puntaje se necesita? Ya les envié el archivo. Pues ahí busquen ustedes, derecho en la central, derecho en la politénica, derecho en Guayaquil, derecho en la que tú quieras, ¿sí? Sí, capitán, estamos listos, 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 ¿ya? Entonces, todos listos. Den ese poderoso like. ¿Ya dieron el poderoso like? Den el poderoso like. Si es que ya están listos. Dice, mande saludos, profe. Hola, que sí. Claro que sí, Alexa. Dice, como usted sí me coopera con sus clases master. Listo, listo. Vamos a ver. Muy simple, creo que los que seguimos... Uy, creo que los que seguimos... Ya no escuché lo que decía... Ya no escuché. Ya no leí lo que decía el Jesús, creo que era verdad. Probe lo que está fácil. Probe, me da posadas y voy a estudiar a su tierra. Claro que sí, Riosaki, bienvenido. Aquí les hago conocer toda mi tierra. Linda. Listo, vamos a ver, chicos. Y nos podemos, si es que tenemos tiempo, nos podemos inventar un hito más por cada uno. Vamos a ver ya. Y aquí, miren, descubre el valor que representa cada elemento. Sol más 2 por 3 es igual a 10. El sol es el número. Miren, aquí está muy fácil, ¿verdad? Si aquí está el sol y aquí tengo 2 por 3 y ya sé que el resultado es 10 y ya sé que 2 por 3 es 6, ¿verdad? ¿Y cuánto me falta sumarle al 6 para que me dé 10? Pues muy fácil, ¿verdad? Me tocaría sumarle 4. 4 más 6 es 10. Y ya tendría la primera respuesta. La primera respuesta sería que el sol es 4, ¿ya? Y la otra sería 10 menos 3 menos 5 más 25 más 1.5 es igual a 1. 1 por 5 sería, ¿no? Entonces aquí solo podríamos hacerlo mentalmente. Miren, 10 menos 3 es 7. 7 menos 5 es 2. 2 más 25 sería 27. Y 1 por 5 es 5. 27 más 5 pues sería 32. Y llegamos a la solución. Miren, ahí está, ¿ya? A ver, yo les voy a poner otro ejercicio, ¿sí? Vamos a ver si es que entendieron. Había uno de la prueba de la San Francisco. Recuerden que aquí nosotros siempre les preparamos igual para las universidades privadas, para la San Francisco, para la UDLA, para la Católica, para la UTE. Les preparamos también para las universidades. Y saben tomar ejercicios de este tipo, ¿no? Yo me acuerdo uno que decía algo así, miren. Si A cuadradito, ¿no? Y le pintaba un cuadradito. Si A cuadradito B. Nos decían... Lo voy a inventar. Digamos que más 2. Más 2. A cuadradito B. Más 2. A ver, ¿quién me da la...? Pero déjenme primero ponerle sus comentarios para que ustedes me den la respuesta. Ahí sí. A cuadradito B. Más 2. Les voy a poner que es igual a 11, ¿ya? Y les pregunto, ¿cuánto será A cuadradito B menos 3? A ver. ¿Quién me dice cuánto es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A cuadradito B más 2 es 11. Y A cuadradito B menos 3, ¿cuánto es? Profe, todavía está fría mi mente, dice. Yo despejé sol y resté. Bueno, esa es otra forma de hacer alejana. Pero aquí siempre les explico lo más fácil, ¿ya? Brian dice que es 7. Website 6. ¿Qué mismo? ¿Quién da más? ¿7 o 6? ¿Qué creen ustedes? 6. 6. Tatiana, Edwin, Verónica, 6. Miren, es el mismo ejercicio que hicimos hace rato, ¿verdad? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar al 2? Al 2, al 11, perdón. ¿Cuánto falta para llegar al 11? ¿Cuánto me falta para llegar al 11? Si tengo 2, pues me falta 9. 9 más 2 es 11. O sea, aquí reemplazo el 9 y 9 menos 3 es 6. Miren, qué fácil que son estos ejercicios. No son nada complicados. A ver, me voy a inventar otro ejercicio un poquito más difícil, ¿ya? Me voy a inventarlo. Si están listos, para un poquito más difícil. Me voy a inventar, miren. Digamos que, digamos que A asterisco B es A cuadrado más B, ¿ya? Y nos preguntan, ¿cuánto es 2 asterisco 3 asterisco 4, ya? Ahí les quiero ver. Ahí les quiero ver. Dice, lea mi comentario cuando estoy mal. Dice, hola, buenas noches, mi cerebro, dice. A ver, este es un poquito más complicado, a ver. Verán que aquí en este canal les enseño cosas, pero para que estén preparados y el día de la prueba, pues, esté más fácil, ¿no? Aquí les enseño de todo un poco, ¿ya? Dice, se me reinició el software. A ver, miren, aquí nos da esto. ¿Cuánto sería 2 asterisco 3? Dice, pero, profe, pero hay que practicar para hacer un masterazo. Claro que sí. Justin dice 4, 3, 4. 16, ya no entendí, a ver, para que entiendan, le voy a quitar el 4, ya. Hagamos primerito esta partecita, a ver. Ahí está facilísimo, ya solo reemplazar, ya, a ver. Primero hagamos eso, ya. 2 asterisco 3, luego le aumentamos el 4, para los que no entienden. No hay nada que despejar aquí, pues, no, no, no manchen. Mientras ustedes piensan, yo tomo agüito. 100, 500, dice Brandon. 7. No entiendo, dice Daya, 7. Fabricio, 7. Josué, 6. Ismael, 12. 12. Vamos a ver, ya. Miren, exacto, aquí, miren, clarito voy a hacerle con rojo, miren. Aquí me dice que el primero le elevas al cuadrado, y el segundo le pones más. Entonces, aquí, el primero vendría a ser 2. Entonces, le pongo 2 elevado al cuadrado. Y el segundo le pongo más 3. Miren, 2 por 2 es 4, y 4 más 3 es 7. ¿Sí entendieron ahora sí, chicos? ¿Sí? Comenten si es que está fácil, si entendieron. Miren, les estoy poniendo ejercicios que pueden aparecer. O sea, si inventan alguna operación y listo, ¿sí? Ahora sí le podemos aumentar el 4. ¿Ya me entendieron? Ahora sí, miren. Les voy a poner aquí aumentado el 4. 2 asterisco 3. Y le aumento el 4. Para que se les haga fácil. A ver, ¿quién me da el resultado? Este era el ejercicio original que les dino, ¿cierto? A ver, ¿quién me dice cuál es el resultado de ese ejercicio? A ver. 28, no, ¿cómo va a ser 28? Verán que no es por, pues, es asterisco, ¿no? No se arrancan con sus chistes, es un asterisco. Le hago medio feíto, pero es un asterisco. 28, 16. Chuta, siguen perdidazos, hermano. Están más perdidos que el lunar en nalga de un negrito. Perdidísimos. Habla en serio. Habla en serio. 18, 11. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No me entienden. 23. Ya les expliqué, pues, chicos. Ya tienen una parte. Ya tienen una partecita. Ya tienen que... Probe, voy a las noches de diciembre. Recién me conecto. Dice... Aquí ya tienen, pues, dos asterisco 3. Ya tienen esta partecita, que es 7. Ya tienen. Ahora toca hacer con el 4, pues. O sea, ya tienen el 7. Hasta no le borré. Hasta para que se den cuenta. 7 al cuadrado más 4. 7 al cuadrado 49 más 4 es 53. ¿En serio? Pues, ni uno pudo resolver. Dice, soy de Salinas. Dice, José 11. Buenas noches, profesor. ¿Ahora sí entendieron, Paulina? Ah, ya. Paulina, Jocelyn. ¿Sí? ¿Ahora sí entendieron? Digan sí, no. Bueno, no les puedo ver, pero ahí en el chat sí. ¿Sí entendieron ahora sí? Sí, ahí sí. Muy bien. Otro, otro, dice. No, ya con otros ya. Eso me pasa por estar inventando ejercicios como ustedes. A ver. Me voy a inventar otro ejercicio. Replay. Pero ahí está explicado, chicos. Dice... Esas son trampillas, profesor. No son trampillas. Solo que son de razonar, pues, chicos. Ya tenían el 7. Pues, toca poner 7 al cuadrado por 4. Y se acabó. Les dije que eran asteriscos, ¿sí? Operaciones pintaditas, ¿ya? Vamos a ver. Ya, ya. Lo repiten el en vivo y lo entienden mejor, ¿ya? A ver. Vamos a resolver el siguiente problemita. Si no, yo quiero acabar todo. Pues, quiero acabar todo el documento. Si no, no voy a acabar. Les dije que si tenemos tiempo me voy a inventar muchos, ¿ya? Hagamos clases por Zoom para que nos pueda ver, profe Ángel. Recuerden que tenemos el curso completo, pues, chicos. Ahorita cabe, miren. El curso completo es todos los días hasta el sábado. Pues, para que se hagan unos masterazos. Para que estén expertos en estos temas. Así que, si quieren unirse al curso, pues, bienvenidos. Recuerden que... Bueno, algunos me escriben al personal para el curso. Ya les he dicho. Mi número, mi número. Mi número es 09967. 3, 2, 6, 5, 4. Este es solo para que me escriban, profe, soy de tal ciudad. Y para pasarles visitando. Para inscripciones no es a mi número. Para inscripciones al curso. Para inscripciones. Bueno, ahí se me fue. Bueno, ya me entienden, ¿no? Que es inscripciones. La inscripciones al curso es al 0980 97 38 79. Este es el número para inscripciones. 0980 97 38 79. Este es para inscripciones al curso, ¿sí? Este es para el curso completo. Ahí tenemos ayuda todos los días. Tenemos dos, tres simuladores diarios con una plataforma. Un software que nosotros utilizamos. Y aparte de eso, tienen un grupo privado que se les ayuda el 24-7. De mañana, tarde y de noche, ¿ya? Sigamos con el ejercicio, ¿ya? Dice, excelente la excelencia. Les recomiendo. Gracias, Ismael. Esa es la actitud. Solo que no prendo la cámara. Dice, allá. En serio, Ismael. Pero hablarás. Pues no, no, no te he escuchado. Tienes que decir, profe, yo soy Ismael Remache. Que nunca me pierdo en vivo. Dice, no hay money. Dice, pero por eso. Si no hay money, tienen que estar en los mismos lunes y viernes conectadísimos. Y están todas las clases grabadas, ¿sí? Y, pues, no perderse ni una clase si no hay money. Y recuerden que también estamos con una... Siempre nuestros precios son bien pequeñitos porque tratamos de hacer ayuda social. Y, pues, les tengo la mejor noticia ahorita que ya se me acuerdo. Ha sido aprobada la Fundación Profe David. ¿Ah? Para que les quede... La Fundación Profe David aprobaron hoy, ¿ah? Hoy, hoy, hoy. Luego de un año de estar haciendo papeles y todo. Un año, un año. La Fundación Profe David está lista. Está listísima. El día lunes tengo la cita a las tres y media. Y me van a dar los papeles ya legales de la Fundación Profe David. El día miércoles tengo reunión con el equipo de trabajo que vamos a hacer mucha ayuda social. Y, pues, se vienen cosas grandes. No saben lo felizote que estoy hoy. Pues, porque hoy, hoy, hoy me dijeron y me dieron esta buena noticia que está aprobada nuestra fundación. Y el día lunes ya tengo que ir a retirar el certificado que nos acredita como la Fundación Profe David. Que tiene que ser la mejor Fundación Profe David. Y ustedes no nos... No se pierdan ningún video porque vamos a necesitar gente que ayude también en diferentes provincias. Y, pues, hoy, hoy fue aprobada. Y el día lunes ya tengo que ir. Y el día lunes les debo contar qué pasó a las tres y media. Y, pues, el día miércoles ya nos ponemos a trabajar, ¿sí? Así que recuerden que este sueño de tener la Fundación era desde hace un año. Y, pues, ahora ya lo tenemos listita con papeles. No saben la alegría que tenemos. Si me ven emocionado, pues, es una alegría porque hemos estado... Insiste, 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 insiste en esto. Ya hemos hecho algunas actividades de ayuda social. Pero ya queríamos ser personas jurídicas. Ya queríamos ser legales. Y, pues, que esta Fundación, que este canal, pues, crezca, ¿no? Que crezca la Fundación, que crezca el canal. Recuerden que YouTube ya nos está pagando. Pues, esos recursos sirven para ayuda social, ¿sí? Así que qué bonito, qué bonito, qué bonito. Listo, chicos, sigamos. Ya me emocioné mucho y ya me perdí de la clase. A ver. Se vienen cosas increíbles. Gracias, gracias, chicos. Fundación El Malte. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Esa es la actitud. Ustedes siempre están acompañados día a día, semana a semana. Vamos a ver la siguiente, ¿ya? Entonces, como es una ayuda social, siempre los costos que nosotros tenemos siempre son un poquito pequeños. Y, pues, tratamos de dar lo mejor en cada cosa, ¿sí? Vamos con el ejercicio número 2. Dice, voy a eliminar un poquito sus comentarios. Dice, ejemplo número 2. Dice, a continuación se plantearán algunos problemas matemáticos en donde tendrás que encontrar la respuesta correcta. ¿Ya? Dice, Juan tiene 15 años y su padre el triple de la edad. ¿Qué? Cuando Juan tenga 30 años, ¿cuántos tendrá su padre? Miren, este problemita ya vimos una clase solo de edades. ¿Se acuerdan que les enseñé un trucazo para que hagan y contesten en segundos? Miren, aquí ya me está dando la edad de Juan. Pues, ya te está diciendo, oye, Juan tiene 15 años. ¿Sí o no? Dice que su padre tiene el triple de años. 15 por 3 sería 45, ¿verdad? Dice, cuando Juan tenga 30 años, ¿cuántos años le falta a Juan para tener 30? Le voy a poner más 15. Aquí sería 30. Y, obviamente, para el padre también pasa 15 años, ¿verdad? Sería 60, ¿ya? Y aquí me pregunta, ¿cuántos tendrá su padre? Obviamente debería ser la respuesta 60, ¿verdad? Listo, ¿sí? Bien, este ejercicio está muy fácil. Yo le veo muy simple este ejercicio. En el en vivo que tuvimos de edades, déjenme prenderles sus comentarios. En el en vivo que tuvimos de edades, pues, puse ejercicios más complicados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 3, ¿ya? ¿Sí está claro, chicos? Sí, den su poderoso leyes, si están entendiendo, digan, sí, sí, pasamos. ¿Seguimos o pasamos? ¿Paramos o seguimos? ¡Comenten! ¿Seguimos o paramos? Sistemas de ecuaciones viene acá, miren. Sistemas de ecuaciones. Que no se note que vieron la respuesta ahí abajo. Ahí le estoy poniendo, le estoy tapando las respuestas, ¿ya? Sus ejercicios son nivel 10, dice Alexis. Gracias, chicos. ¿Cómo se llamaba el en vivo de edades? Solo ponga edades, provee David, morirse. Ponga edades, provee David. A ver, les voy a indicar cómo encontrar los videos, miren. Aquí tengo un YouTube súper chévere. Aquí está, miren, ¿ya? A ver. Miren, aquí pongo edades, profe David, y listo. Pongo edades. Siempre pongan la palabra profe David al final y les aparece el video. Pongan el tema. Y les va a aparecer primerito, miren, ¿ya? Uy, profe David, 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 ¿ya? Ahí está, miren. Y les aparece, miren, estas chinitas así bien chéveres ahí. Edades, provee David. Problemas de edades. Aquí está otro, vean. Tema nuevo, problemas de edades. Aquí nos hemos demorado una hora ocho. Aquí cuarenta y seis minutos. Vean, dos en vivos de edades, ¿ah? Dos en vivos de edades, ¿sí? ¿Está claro, chicos? A ver, déjenme ver si es que ya aparece. Yo tengo, cuando íbamos a ayunar en sus clases de dos horas. ¿Ah, cierto, no? Miren, yo tengo unos videos también de la fundación. Veamos si es que aparece. Tengo en otro canal, no le tengo en mi canal. Le pongamos fundación profe David para que vean. Fundación. Ojalá aparezca. Fundación. Profe David, veamos. No, 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 no le he buscado así. Veamos si es que aparece. Sí, vean, sí aparece. Miren, aquí está capítulo dos, vean. Está, miren, aquí. Mi ñaña trabaja con nosotros, ¿ah? Ella es una excelente profesora en lengua. Ella da lenguaje. Les enseña estrategias, pero, uh, súper chéveres para que hagan en segundos los ejercicios. Y miren, con ella ya hemos hecho actividades. Miren, se llama el canal DaviTuber. Si ustedes le buscan DaviTuber. 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 Es otro canal. Miren, ahí está. Bueno, mi foto. Y ahí están unos. Es un canal que lo pusimos solo para poner estos videos. Miren, ahí está. Miren, capítulo uno. Capítulo dos. Me falta subir el capítulo tres. No, no, aquí está. Capítulo tres. Pruebas de coronavirus. Capítulo cuatro. Hicimos también otra ayuda social. Entonces, miren. Ahí pueden ver esto, ¿ah? Aquí está. Miren. Estas actividades estuvieron muy bonitas. Así que necesitamos para esta Navidad también, gente. Si se quieren unir ustedes, pues nos escriben al celular. Y pues mientras más gente esté, pues chévere, ¿no chicos? ¿Ya? Pues así pueden encontrar cualquier video, miren. Solo ponen, digamos que alguien quiere ecuaciones, ¿no? Ecuaciones, profe David. Y les va a aparecer. Y les va a aparecer primerito. Miren, ahí está. Si alguien quiere porcentajes mentales, que también he enseñado. Porcentajes, profe David. También les aparece. Siempre pongan profe David al final. Y miren, les aparece, miren. Uno, dos videos, vean. ¿Sí? Listo chicos, sigamos. Sí he visto cuándo fundó. Dice, qué chévere, qué chévere. Dice. Vacilón es de profe. Dice, profe, una pregunta en el examen. ¿Se tomarán sobre tema permutaciones? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí van a tomar. Por eso les voy a dar fin de mes a clase. ¿Se acuerdan que les prometí? Fin de mes de esa clase, ¿ya? Vamos a resolver este ejercicio. Miren, les voy a resolver de forma fácil, ¿ya? Luego sigo leyendo sus mensajes. Aquí están las ecuaciones. Y me preguntan, ¿cuánto vale B? Pues miren, aquí si tú te das cuenta, ya te está diciendo que A más C es igual a B. O sea, ya te está diciendo, oye, reemplaza aquí. En vez de A más C. Miren, aquí tienes que A más C más B es igual a 6. Pero ya te están diciendo cuánto vale A más C. ¿Cuánto vale A más C? A más C vale B. Entonces, en vez de A más C, voy a poner B. Y le pongo B más B. Nada más. Y listo. B más B es 2B. Y sería C. Y el 2 pasa a dividir. 6 dividido para 2 da 3, ¿no? Y una vez le pongamos 3. Muy fácil. 6 dividido para 2 es 3. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Comenten, ¿sí? Dice... Dice... Muchos comentarios. Profe, felicidades, profe. Daya es... A ver, dice... Profe, esto ya vi, pues ya. Sí, he visto cuando fundó. Fin de año voy por allá. Dicen. Bienvenido, Edgar. Pues bienvenido. Aquí será recibido, pues, a lo grande. Ahí le dice, profe, ya hay simulador, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿dónde podemos descargar la guía? En el Telegram. En el Telegram. En el grupo del Telegram. Vean, yo estoy... Ya les digo muchas veces, aquí está en el grupo del Telegram. Solo pongan Profe David en el Telegram. Bueno, al final les digo, ya. En el Telegram ponen Profe David y ahí está esta guía, ¿ya? Vamos con el número 4, ¿ya? Dice aquí. Yo no le quiero... No quiero que vean las respuestas, ¿ya? Casi no entendí. Dice... No manchen. No entendieron el anterior. A ver. Ojalá esté así de fácil. A ver, voy a repetir otra vez por... Por... Ya se me fue. ¿Quién no entendió? Ariadna. Ariadna. Mira, Ariadna, aquí. Me comentan si es que está... Si es que me entienden. Mira, aquí te está diciendo A más C más B es igual a 6. Voy a ponerle. A más C más B es igual a 6. Y aquí me dice que A más C es igual a B. O sea, aquí ya te está diciendo que reemplazas. Mira. A más C es igual a B. ¿Sí? Entonces, en vez de A más C, le voy a poner la B. Mira, en vez de A más C... Aquí dice clarito. A más C es igual a B. Aquí te dicen que es B. Entonces, en vez de A más C, voy a poner la B. Entonces, le pongo aquí B. Y le sumo más B. B debe darme 6. B más B es 2B. Debe 6. Y el 2 pasa a dividir. 6 dividido para 2 es a 3. Y por eso la respuesta es 3. Y aquí está una pequeña explicación, ¿no? Miren, esta ya está con explicación. Sí, chicos. ¿Sí me entendieron? Profe, cuando estemos dando el examen, ¿usted nos puede ayudar? Pues, si les vengo ayudando 6 meses, pues, chicos. Ya nunca hemos parado las clases. Lunes y viernes, lunes y viernes. Yo pienso que los que nos han estado siguiendo, Ismael, Jesús. Bueno, ¿quién más nos está siguiendo siempre? De los que me acuerdo y siempre comentan es Jesús Ortiz, Ismael Remache. ¿Quién más nos sigue siempre? A ver, ¿quién más diga yo? Siempre, nunca me pierdo una clases. Ya deben haber aprendido muchas cosas. Y muchas cosas que les enseño en estos en vivo, ¿sí? Dice Verónica también, vean. Alexis también, vean. Brian, Brian Villalba, miren, presente. Chávez R. También, Daya. Dice, miren, ah. Qué bien. ¿Profe, usted cree que sirve a practicar lo de Jóvenes Web? Bueno, es que está lo de Jóvenes Web está de todo un poco. Yo les aconsejo que repasen con los simuladores que les estoy mandando en el Telegram. Ahí ya les mando como 8 archivos ya solo de razonamiento, ¿sí? Ahí les envío ya 8 archivos de solo razonamiento. Así que, por lo menos ahí ya les he enviado unos 8 documentos para que estén repasando constantemente, ¿sí? Los que están en el curso completo, a ellos sí, en cambio, se les manda a diario 3, 3, 3, 3, 3. Full archivos, ¿sí? Ahorita creo que tienen como 20 para resolver, ¿ya? Dice, ya, gracias, profe. Yo fui él siempre más del video desde que le encontré estas clases. Listo. Sigamos con el siguiente. Dice, a continuación se te presentará. Voy a borrar un poquito las... Voy a borrar un poquito los comentarios. Dice, a continuación se te presentará una tabla con valores en la que uno se ha sustituido con el signo de interrogación. O sea, aquí, mira, está con el signo de interrogación. Y existen algunos datos faltantes. Desde aquí también está faltando algo. Serían estos dos, ¿no? Por lo que se deberá... Por lo que deberás encontrar el valor que pertenece a ese signo de interrogación. La suma del total de puntos de 140. Ya te estaba diciendo que la suma de puntos... Aquí, mira, estos puntos más estos puntos me debe dar 140. Y con eso ya está fácil. Pues ya tienes 90 abajo. Ponemos un poquito así. 90. Ya le tenemos aquí 90 abajo. Para que me dé 140, ¿cuánto me falta? Si ustedes hacen una resta mental, pues sería 50, ¿verdad? 50. 50 más 90 me da 140. Y ya tienes aquí llenos el total de puntos, ¿ya? Y ahora, pues, facilísimo. Miren aquí. Puntos por unidad. Mira, 30 por 3 es 90. ¿Sí o no? 30 por 3 es 90. Aquí, el 10 por cuánto debería multiplicar para que me dé 50. Entonces, muy fácil, ¿no? 10 por 5. Muy bien. 10 por 5 es 50. Y llegamos a la solución. En la incógnita, porque me dice que encuentra en la incógnita, sería 5. ¿Sí? Pero si me pregunta el total de puntos de cuadernos, pues sería 50. Entonces, comenten si es que quedó claro, chicos. ¿Sí? Dice 50. Muy bien. La interrogante es 5. Muy bien. Megacin Studios. ¿Por qué esa carita triste? Comenten si no lo entendieron, chicos. Muy bien. Excelente, Verónica. Excelente, Cleve. Pasamos. Seguimos. Pasemos al siguiente, ¿ya? ¿Ya? Pasemos al siguiente. Aquí. Está buenazo, dice. Vamos a ver. En un corral al 25 patos. Voy a explicarles. Apagado a la... Y después les prendo otra vez. Miren. En un corral. En un corral al 25 patos. 75 gallinas. Y 50 pollos. ¿Qué porcentaje del total son gallinas? Mira. Primero sumemos. ¿No es cierto? Primero sumemos. 25 más 75 da 100. Y 100 más 50, pues tengo 100 animales. ¿Sí o no? 100 animales. ¿Qué porcentaje? No. 150, perdón. 25 más 75, 100. Más 50, 150. Disculpad. Disculpad. 150 animales. ¿Ya? ¿Qué porcentaje del total son gallinas? Y tú ves que las gallinas son 75. Entonces, si tú ves que 75 son gallinas, al ojo nomás ya está la respuesta mía. Es la mitad de 50, ¿sí o no? El 75 es la mitad del 50, que vendría a ser el 50%. ¿Ya? Ahora le cambiamos un poquito el ejercicio porque estaba muy fácil. Esta es una forma de resolver. Porque ahí se le ve la mitad. Facilicio. Otra forma de resolver es, miren, ponerle las gallinas arriba y el total abajo. Miren, aquí están las gallinas. Y aquí les enseño todas las formas de resolver. Y el 150 abajo. Y simplificar. Si no sabes de una vez que es la mitad, sería un medio, ¿no? Pero si no sabes, te toca hacer la quinta. La quinta de 7, mira, es 1. Le borremos esos paréntesis. Esos círculos, perdón. Aquí 150. En la quinta, 1 me sobra 2. Quinta de 25 es 5. Quinta de 15 es 3. Y el 0 le copio. Otra vez la quinta. Quinta de 15 es 3. Quinta de 30 es 6. Porque 6 por 5 es 30. Tercera 1, tercera 2. Y mira, llego a un medio. Y 1 dividido para 2 es 50 centavos, ¿verdad? Un dólar para dos personas, 50 centavos. Y esto por 100, pues sería el 50%. Esta es otra forma de resolver, ¿no? Ahora, le cambiemos un poquito el ejercicio. Miren, que Tashi me pregunta, ¿qué porcentaje son patos? Ya no gallinas. Ahora patos. Vamos a ver. ¿Qué porcentaje son patos? Ahora serían 25 patos de 150, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos dan. Quinta sería 5. Quinta aquí 3. Y el 0, ¿verdad? Quinta 1. Quinta 6. Sería un sexto. Si tú divides 1 para 6, te queda 0,17. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser el 17%? Sería el 17%. Ahora, digamos que me preguntan, ¿qué porcentaje hay de pollos? De pollos. Miren, qué importante explicarles lo que diferentes variantes, ¿no? No solo verles y pasar al 100. Ustedes tienen que analizar más variantes. Ahora, digamos, ¿qué porcentaje son pollos? 50 de 150. Un 0,1 se elimina. Quinta 1. Quinta 3. Sería un tercio. Si tú divides 1 para 3, me queda 0,33. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. En porcentaje sería el 33% o el 33,33%, ¿ya? Pues, miren, hemos visto... Aquí le ponemos 33%. Hemos visto 3 variantes. Vean, patos, gallinas, pollos y todo lo demás. Coméntenme si es que están entendiendo, chicos, ¿sí? Dicen 25, estamos de amanecida, dice 15%. No, 15, no sé, te equivocaste, website. Verónica, 33. Coméntenme si está claro, si te entendieron, ¿sí? Miren qué bonito ver más variantes, ¿no? Profe, ¿esto significa que el examen sería igual a este? No, pues, Cristian, yo la verdad que les aconsejo que sigan estudiando. Yo les aconsejo que sigan estudiando. Si fuera así de fácil les estuvieran todos los en vivos enseñándoles solo cosas fáciles. Recuerden que en cada en vivo yo les enseño 3 niveles, de fácil, medio y complicado, ¿sí o no? A veces hay algunos ejercicios que están bien complicados, pero trato de explicarles para que ustedes me entiendan, ¿sí? 15, dice era el de los patos. No, pues, nunca puede ser el de los patos, dice website. A ver, el website me dejó con la duda, a vernos que he hecho algo mal. A ver, chuta, a ver, a ver. Patos, dice aquí 25. 25, 25 de 150. 25 va a 1, 25 va a 6. No, pues, 1 para 6 da 0,17, chicos. Y miran en la calculadora y da 0,17, ¿sí? No me hagas dudar, website. Dice, pero vaya, ya, sí, gracias por habernos ayudado en inglés. A ver, que 9 promedio nunca he sacado esa nota. Ay, a ver, qué chévere, ¿sí o no? Que les ayudamos todo un año en inglés también. Qué bonito, qué bonito que nos hayan seguido al canal, ¿ya? Ya, clarísimo, profe, pregunta, después de esta guía nos publicaran de Mario de la Sencilla. No, porque aquí, mira, aquí, ya, yo les dije, pues, hace rato, vayan anotando, vayan anotando, les dije que anoten. En el primer ejercicio vendría a ser lo que es lógica, ¿no? Porque, o ecuaciones también, porque si lo hacen con despeje también sería ecuaciones, ¿no? Pero tiene que ver bastante lógica en lo que es razonamiento, en lo que es imaginarse. A veces se inventan preguntas, ¿ya? Acá, en la pregunta número 2, viene a ser problemas de edades. Bueno, los problemas de edades también se les conoce como ecuaciones. Ecuaciones, anotenle por ahí, ecuaciones, todo lo que tenga que ver con ecuaciones. En el tercer ejercicio, pues, se ve clarito que es sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, ¿ya? Sistemas de ecuaciones, que hemos visto también unos en vivo de sistemas de ecuaciones. Aquí, pues, bueno, aquí solo es sumas y restos, no sé cómo ponerle a este ejercicio. Sumas y multiplicaciones, ¿verdad? Porque aquí sumamos y aquí multiplicamos. Es como que las operaciones básicas puestas en un problema. Sumas y restos, operaciones básicas. El quinto problema, pues, este tiene que ver con porcentajes, miren, ¿sí? Tiene que ver con porcentajes, ¿ya? Entonces, les van a tomar también porcentajes. Vamos a ver el problema número 6, ¿ya? Miren, Juan tiene un álbum de cromos de fútbol con 50 páginas. Dice, no se simplifica 150, sino 125, se equivocó, profe. ¿Cuál? Por eso, 150, pues. Es 150. Es 150, chicos. No sé, Smart, qué tiene, no sé, qué vio. No sé, qué vio que no es 175, 150, ya. Y si me equivoqué por ahí, pues, me disculpan, ¿no? Bueno, por el apuro y todo, si me equivoqué por ahí, me disculpan. Pero no sé a qué se refiere que me equivocaba. Ya, sigamos. El ejercicio número 6, ya. Voy a eliminar los comentarios porque si no, no les explico bien. A ver, dice el ejercicio 6. Juan tiene un álbum de cromos de fútbol con 50 páginas. Imagínense un álbum, vean qué bonito. Los que tuvieron infancia tuvimos álbum, ¿verdad? 50 páginas de puro cromos. 7 de ellas no contienen cromos. 7 no están con cromos. Entonces, 50 menos 7, solo 43 si tienen cromos. En cada una de las otras ha pegado 5 cromos, ¿ya? ¿Cuántos cromos tiene Juan? Miren, operaciones básicas. Aquí están las 43. Debo multiplicar 43 por 5, ¿sí? 5 por 3 es 15. Llevo 1. 5 por 4, 20. Y 1, 21. Entonces, tengo 215 cromos, ¿sí? La respuesta correcta es la B. Está muy fácil, ¿no? Este ejercicio. Miren, igual es solo restas y multiplicaciones, operaciones básicas en un problema, ¿ya? Coméntenme si quedó claro. Este me diga que también sea un problema muy fácil, ¿no? Dice, a las 50 páginas le restamos. Muy bien. Excelente, excelente, chicos. Excelente, Ismael. Excelente. Carlos Vladimir, excelente. José López dice, profe, geometría, ¿sí tomarán? Obvio que sí. Áreas y perímetros estoy segurísimo que van a tomar porque áreas y perímetros es razonamiento, ¿sí? Profe, geometría, factorización no creo, ¿sí? Factorización no creo. Geometría, sí, es muy importante la geometría. La geometría es saber el área, perímetros. Hemos visto también aquí una clase de geometría de áreas y perímetros, ¿sí? Pero como nos falta tiempo, también les puedo dar otra clase, si es que desean, ¿ya? Vamos a ver, aquí está el ejercicio. Aquí les voy a enseñar una estrategia súper chévere, miren. ¿Quieren ver la estrategia de estos ejercicios? Vamos a ver la estrategia de este ejercicio, miren. Les voy a apagar sus comentarios un ratito. Porque si no, se nos va a hacer de noche y no vamos a acabar el en vivo, ¿ya? A ver, miren, aquí dice A es mayor que B. C es menor que B, E es menor que C y B es mayor que D. Parece un trabalenguas, pero miren la estrategia, ¿sí? Así que recuerden que en cada clase yo les enseño estrategias. Miren cómo sé hacer yo. Bueno, yo me inventé estas cositas cuando me tomaban estas cosas a la edad de ustedes, miren. A es mayor que B. Yo me inventaba hacerle la A más grandecita, ¿verdad? Le hacía la A más grandecita y a la B le hacía más pequeña. Miren, qué bonito, ¿sí? Y ahí se entiende que A es mayor que B. Dice C es menor que B. Hago lo mismo, miren. La C le hago grandecita y la D le hago más pequeña. E es menor que C. Ahora me está diciendo que E es menor que C, ¿verdad? La E le voy a hacer más pequeña que la C, pero no sé si hacerle de este tamaño o hacerle de este tamaño, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos funciona, ¿ya? La cosa es que tiene que ser más pequeña que la suya. A es mayor que B, C es menor que D, y ya está. E es menor que C. Tengo que hacerle más chiquita. Y B es mayor que D. Aquí me está diciendo que la B es mayor que la D. O sea, es mucho más grande que la D. Entonces, entonces hay que dibujarle más pequeño, ¿verdad? A esto hay que hacerle más pequeñito. Uy. Aquí hay que dibujarle más pequeñito. C es menor que D. Hasta aquí ya le dibujé al revés. C es menor que D. Debía dibujarle la C así. Ya me equivoqué. Así debería ser, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? C es menor que D. Y E es menor que C. Ya me chumé yo mismo. E es menor que C. Entonces, la E de ley tiene que ser así, chiquitita, ¿ya? Ahí está, miren. Y la última frase dice B es mayor que D. Entonces, la B es mucho más grande que la D. Entonces, tengo que dibujarle a la D más pequeñita, ¿ya? Entonces, dibujo a la D más pequeñita. Puede ser así. Y aquí sería la C y aquí la E, ¿ya? Y ahí vamos a leer por si acaso siempre. Cuando hagas, lee otra vezita. Por si acaso. No alocados, apurados. Mejor contestar bien. Si son 120 preguntas, me estoy inventando. Y contesta 110 bien, pero bien. Ya, pues, ya aseguras cualquier carrera. Pero si contestas como loco 120, pues, y de ahí unas latinas, otras latinas. No, pues, no te conviene, ¿sí? Después también les doy un truquito de cómo contestar las que no alcancen a leer. Por ejemplo, esas 10 que no alcanzan a leer, ¿cómo deben contestar? Ya les voy a enseñar despuesito, ¿ya? Miren aquí. Leamos otra vez. A es mayor que B. Sí, sí coincide. C es menor que D. C es menor que D. Sí coincide. E es menor que C. Sí coincide. Y B es mayor que D. Sí coincide. Y ahora sí ya puedo leer. Dice B es menor que todas. No, pues, la B no es la menor que todas. D es la menor que todas. No. E es la menor que todas. Sí, miren. La E es la más chiquita. Pero miren la estrategia. Miren, la estrategia es hacerles las letras más grandes o más pequeñas. Y no se chuman, ¿ah? ¿Qué tal? A ver. Eso no les van a explicar nunca, pues, chicos. A ver, comenten si es que está fácil. A ver. Dice la C y mi profe Davis. Comenten si es que entendieron la estrategia. ¿Sí? ¿O no? Está fácil o difícil. Así que cuando les digan mayor o menor, si les dicen Juan es mayor, dice profe, permutaciones también tomarán. Yo pienso que sí van a tomar un poco de permutaciones. Recuerden que la clase de permutaciones, combinaciones y variaciones va a estar genial. Y les voy a enseñar en la... Les voy a enseñar este fin de mes. Dice, súper fácil, profe. Gracias por el truco. Con gusto. Jessica. Justin. ¿Sí entendí? Brujería el profe. Ja, ja. Clarísimo. Listo. ¿Cómo explicó si eso fácil... A ver. ¿Cómo explico si hizo fácil la estrategia, profe? Claro que sí. Pues, ahí viendo con dibujitos, ¿quién no va a entender, verdad? Profe, ¿dónde descarga el test vocacional? Mírenlo en el video. Ahí está en la descripción. En la descripción del video. O en el Telegram también ya les envié el test. ¿Sí? El libro, profe, fácil. Dice, gracias, profe, por tu caso. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Sí? Eso necesita estar en el álgebra. No, no va a estar nunca. Yo ya voy a ver si es que hago un libro, ¿no es cierto, chicos? El libro del profe David está de sacar. Con tantos trucos que ya les he enseñado ya más de un año, seis meses, los que nos han estado siguiendo, pues, toca hacer ya tres de sacar este librito que les dije. Está incompleto. Ya le tengo hecho algunas cositas. Pero es bastante la redacción, es lo que no me gusta a mí, ¿ya? Listo, vamos a ver. Siguiente ejercicio. Bueno, razonamiento verbal. No, no, yo eso no les ayudo. Eso les ayuda a mi hermana. Ella es la experta en lenguaje, ¿sí? Vamos por acá. Razonamiento lógico. Esto sí les enseño, ¿ya? A ver, miren. Aquí son secuencias que hemos visto, ¿sí? Si saca, yo lo compro, profe. Ah, ya, listo. Entonces, ya tengo algunos compradores ya del libro de matemáticas. Pero ya compré el curso del super cerebro. Bueno, pues, ese curso del super cerebro está genial. Con esa es la clave para saberse todo, ¿sí? Ese también está listito. Ese curso super cerebro que ya está sacado. Ya voy a sacar otro curso, ¿ya? El super cerebro 2 voy a sacar. Ya sé que sea nivel dios en razonamiento, ¿ya? Listo, chicos. Cuando saca su libro dice, Ismael. Esperemos, esperemos. Tengo que redactarle más. Está incompleto. Falta mucho por redactarle. Yo también ya voy a empezar a ver mis propios videos. A ver qué estrategia les enseñé en cada video. Vamos a ver el siguiente, ¿ya? Dice, a continuación. Voy a borrar esto para que sepan que este es otro ejercicio. Dice, a continuación se te presentará una secuencia de sílabas que se encuentran escritas siguiendo un orden lógico. Observa cada secuencia de sílabas. Y de acuerdo. Esto creo que ya no necesito proceso. Porque están puro letras. Le hagamos más grande. Y de acuerdo. Ahí sí. Ahí. Ya. Y de acuerdo donde está. Observa cada secuencia. Y de acuerdo a la forma en que están ordenadas determina cuál debería continuar la secuencia. Vamos a ver. Mira, aquí dice. La, pa, baja. La, pa, baja. Si tú te das cuenta, tienes que ver alguna cosa que se va repitiendo. Mira, la con la se repite. Pa con pa se repite. Va con va se repite. Ja con ja se repite. Entonces, llegas a la conclusión de que la, pa, baja está aquí. La, pa, baja está aquí. Entonces, otra vez debe empezar la, pa, baja. Entonces, la respuesta correcta es la. Muy fácil, ¿no es cierto? Muy simple. Hagamos dos y luego les veo sus respuestas. Dice aquí. ¿Qué palabra continúa la serie? Mira, aquí dice rosa. Acá dice amor. Acá dice rojo. Acá dice hola. Acá dice amiga. Bueno, como les dije, aquí no son las secuencias. Aquí no están poniendo, pero qué fáciles estas secuencias. No son tan fáciles las secuencias de letras y de numéricas. Bueno, yo les he puesto en la clase de secuencias. Si se acuerdan, pónganle en la clase de secuencias y de sucesiones. Pónganle en sucesiones, profe David. O secuencias, profe David. Y les va a aparecer un video súper genial que les enseñé con cinco estrategias. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí está fácil. Miren, aquí termina en la A. Termina en la A, empieza en la A. Termina en la R, empieza en la R. Termina en la O, empieza en la O. Termina en la A, comienza en la A. Termina en la A y tengo que ver cuál empieza con la A. Pero, con esta lógica hay dos palabras con A, miren. Araña y amigo. Entonces, ¿cuál cogerían? Bueno, aquí, para que sea una respuesta ya verídica, verídica, deberían haberle puesto otra palabra que no sea amigo. Pero, como ya está amiga, no le cogeríamos amigo, ¿verdad? Porque, como que se parecen estas dos palabras. Y, según hacen así, nos dice que es araña. Pero, yo le veo que está aquí, medio, no es que tan segurísimo, ¿no? Solo porque se parece amigo a amiga, no le cogeríamos amigo. Pero, también sería una posible solución, ¿verdad? Entonces, comenten, chicos. Vamos a aprender sus comentarios. Dice, 7, 7, la araña. Dice, araña. Coméntense que está fácil. Bueno, aquí está otra secuencia. Viene de aquí. Vamos a hacer otro ejercicio. Y luego, veo sus comentarios, ¿ya? Dice aquí, ¿qué número continúa la serie? Viene de aquí. Yo les enseñé en ese video de secuencias. Estrategias, ¿no? De uno a uno saltando. Aquí, miren, cuando hay muchos números más fáciles de saltarse. Vean, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean, falta el 10. Vean, facilísimo. Se acabó. No me demoro nada, vean, saltándome. Así de fácil, vean, llego a la respuesta 10. ¿Sí? Y digamos, si te preguntaban, ¿no? Si te preguntaban aquí el 10 y te decían qué número sigue después. Ahora, por el otro lado, vean, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el 9. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué bonito que son esas estrategias saltándose? ¿Se acuerdan? ¿Qué estrategias les enseñé? Agrupando. Espejito mágico. ¿Se acuerdan? Bueno. Sí. Sí se han de acordar de esa clase, ¿ya? Comenten, decíles, que están entendiendo. Pues, ya mismo vamos a acabar. Dice el 10, profe, saltándose. Muy bien. Qué chévere, Erika. Ha estado pendiente de esa clase. Esa es la actitud. Wopsai 10, Michelle 10, Tatiana 10. Voy a tomar agüita. Hasta que ustedes escriban. Si es que está fácil, está entendible. ¿Sí? Si es que está claro, pongan el poderoso like. Pongan el poderoso like, ¿ya? Saludos desde Cayambe, profe. Hola, Delegión. Delegión, dice. Delegión. Saludos desde Cayambe. Esas técnicas, no se olviden, profe. Qué bien, qué bien, qué bien. Dicen, ¿creen que tomen algo de potenciación? Claro que sí, porque son operaciones básicas. Suma, restos, multiplicación y potenciación. Claro que sí van a tomar. Está más claro que el agua, profe. Ojalá fuera así la prueba. No, no, no va a ser así, mate. Aquí solo le están haciendo emocionar con esta prueba. Yo estoy seguro que va a ser un poquito le van a subir en la dificultad. Pero, pero nos sirve para más o menos saber los temas. Miren, ya tenemos aquí secuencias numéricas, secuencias alfanuméricas, ¿sí? Repita las técnicas, dice, profe. Ya está grabado. Está grabado el video, pues, Anthony. Solo pon sus sesiones, profe David. Y ahí están las técnicas, ¿sí? Todos los en vivos. A ver, chicos, verán. Ahorita que dice, que repita. Ya mismo acabamos. Creo que nos faltan dos preguntas. Todos los en vivos quedan grabados. Miren, solo pongan, profe David. Voy a poner, profe David. Profe David. En YouTube. Luego, hacen clic en mi foto. Miren, aquí está. Hacen clic en mi foto. Aquí está. Luego, se van a lista de reproducciones. Aquí dice lista de reproducciones. Luego, aquí dice resuelven minutos. Tengo algunos videos. Y acá está una que dice ingreso a la universidad. Aquí tengo motivación. Tengo de todo un poco inglés. También videos de inglés. Aquí están. Pruebas de ingreso a la universidad. Creo que no les he pasado los últimos, ¿no? El último video creo que no he pasado, ¿verdad? El último video no he pasado. O también pueden poner en videos y ver todos los videos que he subido, ¿verdad? Ahí está. Miren, este creo que fue, ¿verdad? El último, ¿no? Este fue hace dos días, ¿verdad? Claro, hoy es... Qué raro que me diga hace dos días. Ah, claro, es que día es martes, ¿no? ¿Quién está? ¿Quién está? Miren, chicos. Vamos a ver quién ha comentado. A ver, ¿verdad? Qué malas notas son ustedes. Ustedes no comentan. Estos de empezando. Espero se encuentren. Vamos a ver quiénes han comentado. Veamos. No, fácil. Si ven que son... Ustedes no comentan los videos. Debo ponerle cero a todos. Les dije que siempre tienen que volver a los comentarios. Siempre tienen que volver a los... A los comentarios... A comentar el video. Y solo... Estos de empezando. Ahí están. Solo seis comentarios. ¿Qué es? Ya no lo puedo creer. No lo puedo creer. Si ven... Solo seis comentarios. Daya. Ginger. Carolina. Vean. Bibi Criollo. Ismael Remacha. Sí, Ismael. Alison Navas. Solo seis. Solo a los seis debería darles unas clases extras. No. Los demás, vean. No comentan. Recuerden que cada comentario. Cada like. Pues ayuda. Crece el canal. ¿Sí? Y recuerden que ya tenemos esa fundación. Entonces, cada like. Cada comentario. Cada suscriptor nuevo. Pues ayuda al canal. Y podemos con esos recursos que paga YouTube. Hacer más ayuda social. Así que. Ya hemos hecho algunas ayudas sociales. Sin ser oficiales. Ahora que ya somos oficiales. Pues más ayuda social vamos a hacer. Así que chicos. Vean. Ahí están los comentarios. Yo les he dicho que después de diez minutos se graba el video. Regresen a comentar. Pero solo seis han comentado. Daya. Y si quiero recomendar. Agradecer. Observar. Y suscribirse a este canal. Por favor. Para que el profe siga explicando sus clases. Es que son muy dinámicas y entendibles. Con su paciencia y alegría. Ayuda a que. Los estudiantes podamos capacitarnos. Y entender mejor los temas. Se gana un premio al mejor profe mundial. Y a la mejor clase. Qué linda. Daya. Qué linda. Qué linda. Es el mejor profe. Dice. Gracias. Qué linda. Ginger. Qué linda. Mira si les di corazoncitos. Carolina dice. La mejor clase. Muchas gracias. Dice. Excelente. No solo me enseña. También me hace reír. Qué chévere vivir. Ismael. ¿Qué tal Master Coach? Lo siento. No pude ver su clase. Pero lo estoy viendo. Mil disculpas. Lo bueno que sus classrooms. Sus clases quedan grabadas. Y Allison dice. Excelente explicación. Si ven. Solo seis personas. Solo seis personas. Han comentado. Qué mal. Me defraudan chicos. ¿Cuántos están conectados? 207. Verán. 207 comentarios. Debe estar la próxima. Este video. Este video. Debe estar. Les voy a denunciar. Les voy a denunciar. A todos los que no comentan. Sin. Ahorita les voy a denunciar. No mentira. Sigamos haciendo. Sigamos haciendo. Verán. 200. 200 comentarios. Y 200 likes. Debe estar. Como mínimo. Este video. Verán. 200 likes. Y 200 comentarios. Debe estar. Este video. Como mínimo. Vamos a ver. La pregunta número seis. Verán. Tarea. Tarea. Regresar a comentar. Este video. Tarea. Regresar a comentar. Este video. Voy a. Voy a. Quitar esto. Mira aquí dice. A continuación. Se te presentará. Dos columnas paralelas. Que tendrás que comprarlas. Para verificar. Si los nombres. Y las direcciones. Son iguales o distintas. Dice. De las siguientes opciones. Elige la respuesta correcta. Que corresponde. Bueno. Tienes que ver. Si es que esto. Es igual a lo de acá. O tiene alguna diferencia. Mira aquí dice. Toby. Bueno aquí le ves. Toby. Acá también Toby. Puedes ver poquito a poquito. Alde. Alde. Sí. Alder. Alder. Aquí dice. Güey. Aquí dice. Güey. Aquí ya cambia. Mira aquí la E. Y la I está primero. Acá en cambio está la I y la E. Entonces ya es otro nombre. ¿No es cierto? Esta es otra persona. Vamos con las otras. Sería. Ave. Ave. Punto. Santa. Santa. Mónica. Mónica. Oe. Oe. 571. 571. 2. 2. Punto. Punto. I. I. Aragón. Aragón. Esta sí está igualita. ¿Ya? Dice nombre y direcciones iguales. No. Porque el nombre no cambió. Nombre distinto y dirección igual. Sí. Dirección distinta. No. Porque era de la misma dirección. Nombre y dirección distintos. No. Tampoco. Respuesta correcta. La B. Vamos con otra. Pregunta número 7. Esta es parecida a la anterior. A continuación se te presentarán grupos de letras. Que tendrás que escoger cuál. En cuál hay una letra diferente. Si tú puedes ver aquí. Mira las letras. S. N. Q. X. C. Y. Aquí mira. Se repite la S. Se repite. Yo puedo ir tachando. Se repite la S. Se repite la S. Se repite la S. Se repite la N. 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 Se repite la Q. 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 X. 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 C. 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 Aquí también la X. Y. Acá la C. La I. 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 Miren. La O nunca hubo. Entonces sería la C. Nunca hubo la O. Si ven que es puro ejercicio visual. Vamos con atención y concentración. Y con esto vamos a acabar el en vivo. Tenemos que acabar con todo. Mira aquí dice. Lo mismo mira. Tienes que ver si es que es iguales o diferentes. Con la I. Una X. Si son iguales. Y la D diferentes. Mira. Aquí se puede ver claramente que aquí está una L. Y aquí están dos L. Por lo tanto son diferentes. Si ponemos una X de nada. Pregunta número 2. Aquí se a continuación se presenta el orden alfabético en el que se encuentran los apellidos. Y deberás colocarlos de acuerdo con el numeral al que pertenece cada uno. Bueno aquí obviamente ustedes ya pasaron por el colegio. Pues siempre están ordenados en orden alfabético. A, B, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Hasta aquí L, M, N. Bueno y así con los nombres. Entonces me dice. Debes colocar. ¿A qué grupo pertenece Narváez? Narváez. Buscas Narváez. Aquí no está la N. Narváez. K, L, M. Hasta aquí está la M. N estaría acá. ¿No es cierto? M, N. Porque después de la M. Mira acá. L, M, N. Después de la M viene la N. Pues aquí está. Mira M, N. Sería el grupo 7. Y Vázquez. Vázquez pues. Vázquez. Parecería que está aquí. Mira aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no abajo? Porque aquí está B, I. Y Vázquez es antes que B, I. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si tenemos un apellido Vázquez. Y un apellido B no es esa. Pues el Vázquez está antes. Entonces antes que el B. Y sería antes que este. Sería entre aquí B. S, T, U, B. S, T, U, B. Y ahí entraría el Vázquez. Sería el 9. ¿Sí? Vázquez entraría en el 9. Y con eso llegamos a la solución. 7 aquí y 9 acá. ¿Ya? Comenten si es que están entendiendo, chicos. Bueno, aquí sí creo que estamos muy fáciles. Aquí toca ver cuál es la palabra subrayada. No metían ni ganas de resolver. Buscar la que está subrayada. Ni que no pudieran ver. Ya se pasan. Ya les creen ya medios raritos. Ya les creen que no pueden ni leer. Esta sí ni de chistes. Y esto se le preguntemos a un niño de 3 años. Y lo hace. Búscala que esté con una rayita. No sé qué chiste tiene aquí. Acá. Estas ya son de abstracto. Miren, ¿sí? Voy a ver sus comentarios. Voy a ver sus comentarios primero. Dice. Usted es el mejor proveedor que he tenido. Gracias, Ashley. Gracias. No veo. Estoy ciego. Dice. Seré tonto, pero no estúpido. Tampoco vos. Dice. Aprovechen, chicos. El proveedor de hoy es el mejor enseñando. Yo pendencia al grupo de la excelencia del examen anterior. Michael Rojas. Qué bien. Gracias a ellos pude sacar el puntaje. Qué chévere. Qué gusto, Michael. Qué bien. Un aplauso para ti. Qué bien. Saben que tenemos una familia excelente. Qué gusto. Qué gusto saber que los chicos que están en estas clases. Pues hayan entrado. Hayan entrado a la universidad. Y pues todos los que están en el curso completo. Pues somos una familia. Somos una familia. Como les dije. Pues tratamos de ayudarles todo el tiempo. Y qué chévere, Michael. Verte y que hayas cumplido tus sueños. Y que estés en la universidad que hayas deseado. Qué chévere. Qué gusto. Qué gusto. Saludarte a la distancia. Un abrazo. ¿Sí? Qué chévere, chicos. Así que recuerden. Pues los que quieren unirse al curso completo. Pues como dice Michael. Recomendado. Pues es este número. ¿No? 0980 97 38 79. Este es para el curso. Que es todos los días. Hasta el sábado. Simuladores diarios. Y pues tenemos refuerzo el día sábado. ¿Sí? Así que ahí tenemos full clases. Y aparte de eso. Pues. Full simuladores. ¿Ya? Junto al profe David. Espero decir lo mismo el próximo año. Qué chévere, Verónica. Verónica también está en el curso completo. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Esa es la actitud. Qué chévere. Qué bonito que recomienden también nuestras clases. ¿Ya? Me gustan mucho sus clases. Porque aparte de que enseña muy bien. Nos hace reír en ellas. Qué chévere. Ayle. Qué chévere. Esa es la actitud. Pues con alegría. Con pasión. Tenemos que enseñar. ¿Saben qué? Que dar clases a mí. Para mí es un gusto. No me estreso. Yo les decía ayer a los chicos. El día. Martes era, ¿verdad? O el día miércoles. No me acuerdo cuándo les di. También nos quedamos desde las 5 hasta las casi las 9 de la noche. Yo estaba con un dolor del cuerpo así fatal. Porque me fui a hacer ejercicios a los baños. Y pues al dar clases ya me olvidé del dolor. Y seguí y seguí. Los chicos preguntan. Era las 5, 6, 7, 8, 8 y media, 9 de la noche. Y entonces seguíamos con ellos. Y es bonito pues divertirnos. Estar alegre. ¿Sí? Entonces. Qué chévere. Qué chévere chicos. Esa es la idea. Pues a mí me encanta. Me encanta. ¿Sí? Listo chicos. Sigamos. Miren aquí. Dice. Señala la figura que no tiene relación con las demás. Señala la figura. Que no tiene relación con las demás. Bueno aquí podemos ver. Miren que está pintado acá abajo. Miren. Está pintado acá abajo. Pintado acá abajo. Pintado acá abajo. Pintado acá abajo. Y en cambio aquí no está pintado abajo. La única que no coincide con esa es la E. ¿Verdad? Miren está pintado en otros lados. ¿Sí? Aunque parezca joda. Gracias a usted. Medio Ecuador se graduó. Gracias Jeremy. Qué chévere. Las guías sirvieron para todo el país. ¿No? Qué chévere. Qué chévere. Qué gusto que haya servido el canal para todo el país. Y para el mundo entero. Tenemos una chica de Bolivia que está conectada al curso completo. Y tenemos una chica de Italia que está conectada al curso completo. Así que miren el curso completo que estamos. Pues están también del extranjero. Chicos de Colombia que nos han estado viendo. Chicos de Perú. De México. Pues también un saludo a la distancia que siempre ven los en vivos después. Elige la alternativa correcta. Miren aquí. Vamos a ver. Nosotros también vamos a escribir el siguiente año que ya estamos dentro. Y gracias a usted. Gracias Karen. Qué chévere. Qué chévere. Qué gusto. Vamos a ver el siguiente ya. Dice. Vamos a ver. Dice Marcia. Qué chévere Marcia. Dice. Profe. Con usted no pase el tiempo. Sí no Marcia. Nos quedamos hasta las 9 y ni cuenta. Yo veo la hora y ya. Ocho y media. Ocho y veinte. Wow. Qué chévere. Sigamos. Sigamos aprendiendo chicos. Ustedes no se tienen mucho con los comentarios. Voy a poner un poquito así. Apaguemos y de ahí sí. Acabamos de cuestionar y de ahí conversamos un poquito. Dice. Elige la alternativa correcta. Miren aquí. A, B, C o D. Si tú te das cuenta. No se le ve bien. Le hagamos un. Le hagamos un. Chuta. Peor. No se ve. Si tú te das cuenta. Miren. En la primera imagen. Este. Este rombito. Le voy a ver. Se vino acá. Mira. Se vino acá. Entonces se está moviendo en sentido anti horario. Anti horario. Lo mismo pasa con. Con. Con todas las figuras. Mira. Esta figura que estaba abajo. Se vino arriba. Se está haciendo un girito en todo. Y este mismo rombo. Mira. Se vino arriba. ¿Sí? Si. Si. Hacemos un gráfico. Mira. Aquí estaba primerito el rombo. Luego se vino acá. Luego se vino acá. Por lo tanto. El rombo debería venir acá. Y busco la que tiene el rombo. La única que tiene el rombo es la B. Mira. Aquí. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con otra figura. ¿No? Miren. Yo puedo hacer con el corazoncito. El corazoncito estaba aquí. Luego se vino abajo. ¿Sí? Luego se vino acá. Luego el corazoncito debería estar acá arriba. Y busco el corazoncito. Tiene aquí la A. Y la B. ¿No es cierto? La A y la B. La C no. La D no. Entonces. Entre la A y la B tengo que buscar otra figurita. Y ahí sí con el rombo pues llegarías a la B. ¿Verdad? ¿Sí? Y. Como ven. Es muy fácil hacerlo imaginariamente. Como les digo. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Número 6. Dice. ¿Cuál de las figuras no guarda relación con las demás? Pues esta también estaba muy fácil. Miren aquí está un cuadrado grande, mediano y chiquito. Grande, mediano, chiquito. Grande, mediano, chiquito. Grande, mediano, chiquito. Y aquí solo tenemos un grande y mediano. Falta el chiquito. Se olvidaron del chiquito. ¿Verdad? Nunca se olviden del chiquito. Moraleja. No le dejen al chiquito solo. Pregunta número 6. Y hemos acabado el cuestionario. Miren. En una hora. Hemos acabado. Lo prometí desde ahora. Les dije que en este en vivo. Pues vamos a acabar el cuestionario. Y a punto. A tiempo. Nos hemos reído. Hemos conversado un poco. Les he contado mi alegría de la fundación. Y qué bonito pues que ustedes también. Que ustedes también estén pendientes de esa fundación. Porque vienen cosas grandes. Vamos a hacer bastante ayuda social aquí. Dice el chiquito se fue a la tienda. No, no le mandarán a la tienda. Comenten chicos si es que entendieron. Si entendieron o no. Dicen... Cuando estaba en el colegio anhelaba que ya se cabe la hora de clase. Pero con usted no. Gracias chicos. Gracias. Recuerda darnos su bendición un día antes de dar la prueba. Aquí voy a estar pues. Aquí nada que un día antes. Seis meses antes estoy dándoles mis bendiciones. A ver. Que les vaya súper bien. Gracias por la explicación. Profe después. Le comento. Sí verán. De tarea comentar este video. Verán. De tarea. Verán que están. ¿Cuántas personas están conectadas? 192. De tarea las 192. A comentar este video. ¿Sí? Listo chicos. Para que las demás personas vean el en vivo. Pues no se extienda tanto. Pues siempre tratamos de que sea una hora. Pues hasta ahí vamos a acabar. ¿Ya? Me voy a despedir de los chicos que están comentando. O si tienen alguna pregunta. Háganlo ahorita o casi para siempre. Y si no. Pues nos vemos de aquí el día. El día lunes. Recuerden que hoy a las 9 de la noche. Está Richard Carapaz compitiendo por Ecuador. A darle esas vibras. Yo siempre creo en la vibra. En la energía. A las 9. A desear que le vaya súper bien. Que esas piernas estén bien. Un ecuatoriano. Qué orgullo. Que esté compitiendo. Y a las 9 de la noche empieza. Creo que lo van a transmitir en YouTube. Ojalá. Búsquenle como Claro Sport. Y lo van a transmitir en YouTube. Va a estar genial. Ese. Ese. Esa participación de Richard. Y que le vaya súper bien. Que los ecuatorianos. Hagamos brillar Ecuador. Así que yo también estoy con esa meta de Richard. Miren. Gracias a Richard. Ecuador. Pues está brillando. Yo también estoy con esa meta. De que. De aquí de Ecuador. Pues aparezca un matemático. Que les enseñe. La matemática de una manera diferente. Como la he estado haciendo. Con ustedes. Ya se hizo. Entonces. Hay que esforzarnos. Todo esfuerzo vale la pena. Y ustedes también. A esforzarse chicos. No se olviden de repasar. No se olviden de practicar. Porque. El repaso es lo que les hace aprender. Listo chicos. Que les vaya súper bien. A ver. Me voy a despedir. Dice. En el Telegram. Para descargar el temario. Aquí ya. Listo. Con eso me despido. A ver. Aquí está. Recuerden. En el Telegram. Solo ponen. Profe David. Solo ponen aquí. En esta lupita. Profe David. Y les aparece. Este. Si. Este. Y dentro de ese. En el primer mensaje. Pueden unirse al de acá. Miren. Yo les tengo fijados los dos. Para estar pendiente de todo. Y aquí les envié. Miren. El test de educación vocacional. Ahí está. Primerito. Al último. Test vocacional. Y el video también. Explicándoles. Este video también lo hice. Con mucho cariño para ustedes. No se olviden de ver. Hoy mismo. Vean este video. Solo dura 10 minutos. 10 minutitos. Hagan cuenta que. Que se extendió un poquito el en vivo. Vean. Y. Ojalá. Les sirva bastante el test. Y también me comenten en ese test. Listo chicos. Que les vaya súper bien. Dice. ¿Puedo aplicar a otra provincia? Claro que sí. A cualquier provincia del país. Que les vaya súper bien. Que Diosito los bendiga. Y nos vemos el día lunes. A la misma hora de siempre. Bye bye chicos. Chau chau. No se olviden de comentar. En los dos videos. Chau chau.